¡Suscríbete al canal! Que lo que pasó aquí entre nosotros ya no vale más la pena Date cuenta, el dolor y el sentimiento Date cuenta, que si vivo ya me miento Y es que me duele estar así Y me quiero ver así, muy si me voy lejos de ti Mi costumbre tiraní, no te regreses hoy a mí No te entiendo ni me entiendo yo a mí Por favor, me llame solo estar así ¿Qué puedo hacer yo sin ti? Sería imperfecto y aburrido Pero no quiero sufrir Yo jamás a ti te olvido Déjame pensar en mí Y también pensar en ti Para ver qué es lo mejor que aquí nos puede ocurrir Déjame pensar las cosas Para ya no estar así Deja que se den las cosas No apresures nada aquí Deja que el tiempo arregle Lo que a nosotros sucede Deja que la experiencia se note Date cuenta, que estás a punto de perderme Date cuenta, yo sí quiero recolerme Y es que me duele estar así Si me quiero ver así, muy si me voy lejos de ti Mi costumbre tiraní, no te regreses hoy a mí No te entiendo ni me entiendo yo a mí Por favor, me llame solo estar así No te regreses hoy a mí No te regreses hoy a mí Que no te regreses hoy a mí Pero si apuremí de ti Mi hermita rosa del mar de te llanto Por favor, me llame solo estar así Solo estar así La, 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 la La, la, la Gracias por ver el video.